Hola, mi nombre es Esmeralda Finidori. Bueno, yo apoyo el movimiento porque básicamente creo que en esta era lo que se ha perdido son los valores, el sentido de lo que es ser humano, de ser calidad de persona, de recordar que es lo importante y lo esencial de la vida. Creo que hay muchas cosas que están mal, demasiadas cosas que están mal, y creo que ya es tiempo de solucionarlo. Lo que me impulsó a entrar al grupo es el hecho de que por fin yo creo que encontré la forma en que justamente se pueda arreglar las cosas. Creo que es importante no dejar de creer en las cosas y yo estoy aquí para eso, porque yo no quiero dejar de creer.